Señoras y señores, ahora con ustedes les vamos a presentar a el director que va a dirigir nuestro soundtrack. Un hombre que hizo que unos inverbes niños aprendieran en tan solo 6 minutos a tocar la novena de Beethoven. Un hombre que ha apoyado tan solo por 50 centavos, compró 50 mil instrumentos. Un hombre que ha ayudado por un poblano chaparrito que ni siquiera lo ayudó, logró crear un milagro. Un milagro que ahora vamos a observar. Sigan, señores, con ustedes, el señor Julio Antonio Saldaña Torres. ¡Aplausos! 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 Este año, un acontecimiento maravilloso vendrá a YouTube. Aplausos. ¡Aplausos! A ver mis carmenes Venga, venga La música, la música verdadera Venga, uno, dos, tres Y... ¡Alejos al cero! ¡Tómpele con ganas! Yo sé bien que estoy afuera De los creadores de Born to the Ground Sé que tendrás que llorar De September y de Baby Come Back Dirás que no me quisiste Les presentamos Una idea de un güey que se le ocurrió Mientras estaba orinando Todas las películas famosas Se hubieran pasado en México Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo haciendo ¡Méxica les doy Zajú Aguato! ¡El señor! ¡Arajo y Alfredo! ¡Cántale con ganas a tus paisanos! ¡Ajú! Yo... Soy... ¿Qué? ¡Qué? 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 ¡Qué?